Se juega una nueva final en circuito tenis y se enfrentan Verónica Páez y Andrea Zavala por un lugar en el cuadro de honor de la temporada de verano de circuito tenis entre las chicas, dos guerreras. El juego algo, algo parecido. No digamos todo porque la diferencia, la marca Vero, tal vez en mayor agresividad, en mayor capacidad de juego. Con turno Zavala que tiene resistencia y que quiere aguantar. Están cuatro iguales en un segundo set, momento clave del partido, habiendo Andrea perdido el primer set. Quiere forzar el tercero. Lo termino hasta cuesta arriba. Pero de querer se puede, ¿eh? Hay que ver qué es lo que trae Vero entre manos. Por ahora, un duro match. Están las dos peleando por conseguir el primer título de la temporada para la categoría. ¿De quién? ¿De quién será? Ya nos enteraremos. Bien apretado, bien presionado. El fondo, con la derecha cruzada. Pero se torna complicada. Bien rasante, con lo justo, ¿eh? Y en la duda, y en la duda, Vero termina fallando su golpe. Sin necesidad, ¿eh? Podría haber decidido mucho mejor. Y se encontró con un no forzado complicado. Un saque más. Una bola más y nos vamos de la cancha A de Paz Fatenis. En la vida de los llamados enamorados San Valentín. Este es 14 de febrero. Para circuitotenis.com Las deja las chicas de Andro Ferrer.